Mi nombre es Dayana Carvajal, estoy muy agradecida y muy contenta de recibir esta beca ya que desde hace mucho tiempo mi deseo en mi corazón es aprender un inglés fluido. He tenido muchos sueños, muchas metas que se han cumplido gracias a Dios que lo he podido hacer. Ahora mi deseo en este este año ha sido aprender inglés, vi este vídeo y la verdad es que luego luego me motivó aún más a mi a mi deseo de aprender inglés pero ahora que ya quiero cumplir un sueño de ser maestra instructora de cosmetología ahí si me piden el examen para el estado es en inglés, el requisito voy a tener que dar una clase en público a algunas personas que van a estar ahí como jueces y yo tengo que hablar un inglés fluido. Estoy muy contenta de haber tomado mi primer clase aquí en inglés sin estrés, de verdad me encantó la clase gracias a los maestros porque te ayudan bastante a que estés muy tranquila tomando la clase, a que fluyas. Lo voy a hacer por mí, por mi futuro, por cumplir mis sueños, mis metas. Voy a salir adelante, aprovechar esta esta beca que me está dando inglés sin estrés y aprovechen todos la oportunidad, vengan a esta academia que es la número uno. Inglés sin estrés, cambiando el futuro de nuestra comunidad.